Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás el camino donde yo me quedé Volverás como todos, volverá entre vos A buscar en mis brazos un poquito de él Cuando haya de tu orgullón te quedé Volverás como todos, volverá entre vos A buscar en las luces del amor de nosotros Y sabrás que mil besos busqué tanto desprecio Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implante Yo estaré en tu camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Con los brazos del amor de nosotros Porque quiero que sepas que no sé de dónde Que a través de mi madre Que se me ha perdido Y una vez que conozcas mis princesas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Que se me ha perdido Que se me ha perdido Que se me ha perdido